El día de ayer en la Ciudad de México distintas agrupaciones campesinas realizaron un bloqueo en Paseo de la Reforma, en las inmediaciones de la Secretaría de Bienestar ya que exigieron ser incluidos en diversos programas sociales del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. El expresidente Vicente Fox Quesada aprovechó el caos que se generó por los manifestantes para recordarle a López Obrador el bloqueo permanente que ocasionó en 2006 con el plantón que se realizó en la misma zona. En redes sociales, Vicente Fox publicó, ¿te acuerdas López Obrador de tu bloqueo permanente en Reforma? Una sopa de tu propio chocolate para que veas lo que se siente. SIC, ¿te acuerdas López Obrador de tu bloqueo permanente en Reforma? Y una sopa de tu propio chocolate para que veas lo que se siente. https2.com.arra.t.co.s.enco.wict. Vicente Fox Quesada, arroba VicentFox Que, febrero 6, 2019 Vicente Fox reprochó a MLO que la manifestación del día de ayer también provocó caos. Vial y afectaciones en la zona como el plantón que encabezó aquel año cuando Felipe Calderón hinojosa llegó a la presidencia de México. En las últimas semanas, Fox ha criticado las acciones de AMLO respecto al plan para hacer frente al robo de combustibles en los ductos de petróleos mexicanos BMX a nivel nacional, ya que el expresidente argumentó que la estrategia ha afectado a diversos estados del país por mala planeación. Por su parte, AMLO mencionó que el robo de hidrocarburos en México proliferó desde el sexenio de Fox y que los gobiernos anteriores no hicieron nada para evitar que este ilícito se saliera de control en la República Mexicana. Con información de Twitter, El Universal y El Sol. De México Fotos, HBO y Monitor anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!